como están amigos estamos resolviendo ahorita ya que nos hemos metido a futchampions esta semana el desafío del tots vamos a ver esta es una solución media 75 química 85 tenemos acá el arco a boruk polaco de la premier tenemos acá a wadford a mariapa del wadford de la premier a morgan del leicester de la premier a koadi del wolfs de la premier full premier estamos a rabiot de la juve serie a a les milu de la confograma de nisa a cleverly del wadford de la premier a sar del wadford de la premier tenemos a piaka de la juve tenemos también a haler del wadford de la premier y a dama traoré ahorita vamos a enviar un pack de jugadores especiales electrum intransferibles un pack de jugadores especiales electrum intransferibles ahora vamos a hacer el tots deluxe acá en el top deluxe acá voy a entregar dos tots mira como les decía que voy a entregar dos tots este es top deluxe garantizado tenemos a jarstein de herta de la bundes tenemos acá tengo que completar a uno ya está modifique acá el extremo izquierdo y acá puse a goretzka ya tenemos acá ya les dije a jarstein a jordi alba del barça liga santander a hagi de west brown de la efl championship al engle del barça a sergi roberto del barça a goretzka del bayern a torval de la sandoria a santicasular y orito del villarreal a cada brasileño a david neres romariño y gomis que estaba jugando pero bueno vamos a despedirlo a gomis buen jugador a ver cuántos partidos jugados 35 goles 14 asistencias 10 en el club actual 10 goles 14 si se va me da pena va fetimi gomis pero hay un jugador nuevo que va a ocupar tu plaza así que por media voy a mantener a luchito suárez y te va gomis no se sienta no quiero ver ni cuánto vales te vas gomis te vas te vas te vas ya bueno vamos a entregarlo a gomis un gusto enviamos jugadores de tots deluxe intransferibles muy bien muy bien también vamos a hacer la mejora tot la mejora tot a ver que tenemos acá tenemos a radecki de la bundes del bayern a davis de los spurs de la premier a tomiyasu de la bolonia de la serie A a pepe del porto de la liga noz a servi de la latia de la serie A lo chezo de los spurs de la premier chelsea premier kovacic ruben neves de la premier de los wolves sharaoui de shanghai lucas mura del totem de los hot sports y a verwin del psv del average vice juego del tot vamos a ver pues si se va un fling listo mejora tot completado eso es eso es eso es muy bien muy bien muy bien ya tenemos esos tres que son la mejora tot que vamos de inmediato vamos a abrir los los sobres vamos a ver que de bueno nos ha tocado creo que entre el catálogo si me equivoqué vamos a ver que hay de bueno en estos tres vamos a ver vamos a ver 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 ta 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 ¿Cómo puede ser, muchachos? ¿Cómo va a tocar parejo? Ah, bueno. ¿Qué se va a hacer? Siguiente, siguiente, siguiente. ¡Corda el toad! ¡Team of the week! ¡Oh, man! ¡Corda el toad! ¡Corda el toad! una super F de las mas grandes de la historia un par de jugadores especiales selectos 12 especiales, vamos a ver que de especial nos toca una desgracia con estas plantillas que he armado se fueron grandes jugadores gomis, te voy a extrañar gomis mira cuantas FFs vinieron aca ya bueno, ya fue Lucas Moura, cuantos grandes se han ido los jugadores que no se ya fue muchachos voy a hacer mas, no se despeguen no se despeguen ya 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 ya